Bienvenidos a mi canal, yo soy Echela Cosedora y hoy voy a hacer un diseño a mano alzada inspirado en unos personajes de Tim Burton, así que ustedes y yo vamos al taller. Para este diseño van de base el color blanco, voy a usar acrílicos que son pinturas a base de agua y mi pincel muy delgado, en este caso el que estoy usando lo preparé yo, compré un pincel muy delgado y también le quité como pelitos alrededor con el cortacutícula con mucho cuidado para que quedara aún más delgado. Sin embargo pronto les voy a mostrar unas marcas de esmaltes, de esmaltes no, de pinceles, que ya vienen preparados y son geniales, así que estén pendientes. Tengo cerca a mí el referente o el dibujo para poderlo estar copiando, obviamente voy a ir muy suave como con cada una de las líneas, si ustedes no tienen tanto pulso con hacer los círculos o las líneas, vayan aún mucho más despacio, así que no haya falta. Por suerte estos personajes son un poco como, sus líneas no son tan perfectas, así que podemos como jugar un poco de ellos. Ahora, a mi acrílico le estoy aplicando mucho más agua porque necesito que se aclare muchísimo o que quede así como transparente, que quede solamente como la sombra o solamente el paso del color. Esto se llama un poco como volverla aguada el color para que me dé estas sombras. Este personaje se llama el Chico Macha o Stenboy, es un personaje que creó Tim Burton por allá en los 2000, hizo unas animaciones con estos personajes que son un poco como, no sé, tenebrosos y extraños. A mí me encanta, a mí me encanta esta parte de Tim Burton, como de que se sale de lo convencional. No me gusta cuando, no sé, por ejemplo, analicé en el País de las Maravillas, como que la historia es realmente súper linda, Disney había hecho algo súper lindo y lo que hizo Tim Burton no me gustó para nada. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta, pero a mí nada. Pero de esto, esta parte de Tim Burton sí me encanta y por eso lo quise hacer hoy. Bien. A este personaje se llama la Chica Mirona, obviamente por eso sus ojos súper extraños. Estoy haciendo su pelo súper largo, que son solo líneas. Aquí vuelvo a hacer el efecto de aguadas con mi acrílica. Esto también lo pueden hacer con el esmalte, ¿cómo lo deben hacer? Aplicándole mucho más dilusor al esmalte y trabajando muy, muy rápido. Pero también pueden trabajar acuarelando el esmalte y haciendo estos efectos como de sombritas de color o colores muy traslúcidos. Vuelvo a pasar el negro para generar algunas de las líneas. Este ojo lo odié, no me gustó, así que lo estoy repitiendo. Pongo base blanca. Paso algunas líneas en blanco. Dejo secar. Y ahora sí, vuelvo y repito mi ojo. Este personaje tiene su vestidito con puntos claros, se caracteriza. Estos personajes como que son así muy claritos, en blanco y negro, con poco color. Y bueno, les recomiendo realmente buscar estas animaciones. Es una serie súper corta de estos personajes. Si están interesadas y les gusta Tim Burton, es algo que obviamente tienen que conocer. Ahora estoy haciendo un fondo de líneas rojas. Esto fue algo que encontré en internet cuando estuve buscando como los referentes. Me encontré al chico Mancha detrás. Tenía estas líneas y pues simplemente las quise complementar. Son líneas también que no necesitan que estén completamente rectas. De hecho, también lo estoy haciendo un poco en aguadas. No se nota tanto en la cámara, pero hay líneas ahí como que este rojo no es tan parejo. Hay partes donde está mucho más claro. Termino de hacer las líneas, corrijo algunas cosas y obviamente el brillo para que este diseño me dure más. Dejen en los comentarios qué tal les parece este diseño. Y cuéntenme si les gusta ver diseños a mano alzada o bueno, una vez mano alzada, luego estamping y así. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!